La obra del paseo, como ustedes saben, la ha hecho la demarcación de Costas del Ministerio y sigue en manos de Costas hasta que sea entregada al Ayuntamiento para su mantenimiento. Las bombas están instaladas y Costas tiene que gestionar ante industria la autorización para que puedan ponerse en marcha. Este es un trámite normal que se hace de… Nosotros lo conocemos como legalización de la instalación. También se hace con el alumbrado público. El que hace la obra tiene que legalizar la instalación eléctrica ante Costas y el Ayuntamiento la asume después, puesto que va a ser el pagano de la factura. Pues bien, la declaración responsable, que es la primera gestión municipal, como les decía, se pidió ayer en un correo enviado a la Concejalía de Infraestructuras a las ocho y media de la mañana. Y perdónenme en que insista, pero ocho horas y media después de que terminara la alerta roja. Es decir, pues cuando Costas vio que pidió al Ayuntamiento que interveniese después de registrarse 150 litros de agua caída en la zona. Yo no voy a entrar en si estas gestiones podían haber sido más rápidas o no, pero no podemos admitir que el delegado del Gobierno descargue responsabilidades sobre el Ayuntamiento y, sobre todo, sobre los funcionarios municipales de mi área, del área de infraestructuras. Este aviso se produce, y perdónenme en que insisto otra vez, a las ocho y media del lunes. Y esta mañana, martes, ya está firmada por mí la declaración responsable después de que los técnicos hayan revisado la documentación. Es decir, el proyecto y los certificados que lo acompañan. Nosotros hemos tardado un máximo de 24 horas. Si no hubieran enviado la documentación antes, pues la hubiéramos firmado antes, pero, insisto, nos la enviaron a las ocho y media de ayer, ocho horas y media después de que terminara la alerta roja por tormenta. Es mentira que el Ayuntamiento incumpliera su obligación de contratar la energía en contra de lo que se ha dicho desde la delegación y desde el PSOE de Cartagena, que siempre, como estamos acostumbrados, salen en auxilio del delegado del Gobierno, aunque tenga que mentir a los cartageneros, o incluso creo que aquí el tema es que sea mentido al propio secretario general del PSOE de Cartagena. Por eso pedimos a la delegación del Gobierno y al secretario general del PSOE de Cartagena que pidan disculpas públicas a los funcionarios de este ayuntamiento por culparles de negligencia y que pidan también excusas a los vecinos de Lurrutia por mentirles sobre las responsabilidades de este asunto. Yo lo que creo que ha pasado es que el secretario general del PSOE pidió explicaciones a sus compañeros por qué había pasado en Lurrutia una vez que vieron las críticas de los vecinos y creo que lo engañaron, que le dijeron que el trámite lo habían mandado al ayuntamiento y lo engañaron a medias porque efectivamente el trámite lo habían mandado al ayuntamiento pero se olvidaron decir que lo habían mandado a tres horas antes, a las ocho y media de la mañana del lunes. ¡Gracias!